No arrancamos Hola Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes Hoy en horario especial Hola ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mi hijo Me está llamando, decíle a Benicio que no llame a mi teléfono Porque ya estoy en el vivo ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos arrancando Un nuevo vivo En horario especial Porque hoy tenemos unos invitados internacionales Así que vamos a cruzar fronteras Aunque sea, ya que no podemos viajar, no podemos tomarnos aviones Aunque sea a través de este vivo Vamos a cruzar fronteras, vamos a llegar a Italia Al bellísimo Al bello Lago di Combo Ale, ahí está tu hijo Al bello lago di Combo Para estar, para charlar con Paulita y con Javier Zanetti Con el Pupi Así que me encanta porque son grandes amigos Nada, nos queremos mucho Nos conocemos hace muchos años Ahora ellos nos van a contar Este, como nos conocimos Espero que se acuerden Sí, como no Bueno, ¿cómo andan? Yo hoy, este, se nota Pero, llamá a Tai porfa Que me ayude con Acá está Tai Amores, me tenés que ayudar Si no, yo solita acá no puedo Me... Miren acá, me di hoy con la mampara del extractor de la cocina Boom Me di ahí haciendo unos huevos revueltos A la mañana me abrí la frente Pero bueno No, casi nada No, casi nada Estábamos Tai No están todavía Se quedan dormidos Los Zanetti Bueno, elegimos este horario Para que no tuvieran que levantar Estar despiertos hasta Hasta tan tarde Pobre Mirá, yo acá me preparé una Me preparé una foto Que esto, mirá Mirá qué linda Que esto fue cuando Paulita cumplió los 40 Es una niña, Paulita Y él es un bombonazo Muy gracioso Dice que va a cantar ¿Cantará? Ahí están Quiero que arranque a Valeria en vivo Que los otros días me lo cantaba por teléfono Ahora Va Hola Ahí está ¿Cómo dice? Che, 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 che ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Vos sabés que no dormimos Vos sabés que hasta ahora Estamos tranquilos Acá en casa Pero Hay mala conexión ¿Cómo les va? Ahí va A ver Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahora sí ¿Agarra o no agarra? Ahí va, ahí va De a poco Nos vamos conectando ¿Cómo andan? Bien Bien Ahora que subo ahí Volumen ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué te pasó por cocinar? Que te estaba escuchando Viste Me abrí la frente Acá, hoy Estaba Tiziano Estaba haciendo Unos huevos revueltos Y yo le dije Viste cuando te metés Que no te tenés que meter Porque el chico Lo estaba haciendo muy bien Pero yo Viste De comedida Y yo te ayudo Me acerqué así ¡Bum! Me di con la Bueno Después de eso Me tomé unos mates Y me despertó Para Para tu tranquilidad Acá con ella No va a pasar Porque La cocina No sabe dónde queda Ella es como Cuando queda Se la preso La cocina Está sin usar Ella es como Mi Alejandro Que no sabe dónde queda La cocina Claro Te pasó a lejos Pasa, saluda Y se va Lo pedís No tenés Ahí está Ahí está Mi amigo ¿Cómo le va? Pero ¿Cómo le va? Viste Mira la foto Que les acabo de mandar De Sol Y con Vale Y los chicos Recién nacida Buenísima Buenísima Qué recuerdo Qué recuerdo Qué impresionante Tiene 15 la nena Tiene 15 la nena Por eso Contemos que estamos muy sensibles Porque Sol Acaba de cumplir 15 años Y te vimos bailar el vals Con tu hija Y nosotros Emocionados Se nos caían las lágrimas Cuenta y cómo fue Yo creo que tiene que ver También un poco Todo esto de la cuarentena Que nos tiene a todos Muy sensibles Porque Se sumó Que Que no hubiese existido Si no hubiese pasado esto Que lo hicimos por Zoom Entonces bailó el abuelo Por Zoom Bailó el tío Se pusieron todos El traje Y pudieron compartirlo De Argentina también Y bueno Él estaba súper emocionado Con su princesa Pero Creo que también Este condimento De la cuarentena Hizo que sea más emotivo Todo Porque estábamos Todos llorando Ya te va a pasar Ale Ya te va a pasar No, no Lo viví Te digo una cosa Cuando Cuando Vos entras con Sol Y bailas el bass Este Te diría que es uno de mis sueños Bailar el bass Con mi hija De los 15 años Pues yo me emocioné Y me encantó Y cuando Vos sabés que esa foto Que te mandé Está en la pared Dentro de las fotos Que tenemos Está en la pared Y yo la veía Y yo no puedo creer Y saqué la foto Y me olvidé De mandárselas Y hoy la estaba buscando La verdad que fue un momento Se veía que era un momento Muy, muy especial Aparte en ese lugar Que hemos visto Soñado Soñado Y hemos visto Como ustedes lo construyeron Con los años La verdad nos sentimos Muy orgullosos Muy contentos De lo que vivieron Y lo que están viviendo Se cuente ¿Cómo es la situación Ahora en Italia? Ay, que Bueno Hay mala señal en Italia No, sobre todo Tienen bajo internet Ahí, chicos En Italia me parece Que hay mal internet Se viene la pandemia Yo lo hago Ahí se salió Yo directamente Lo que es que lo tengo Con 4G No, no No confío en No confío en internet Yo lo tengo Bueno Y bueno Pero mirá Tenés una sola rayita Por eso Yo pongo directamente 4G Ah, le tengo que dar Otra vez Pará Los tengo que buscar de nuevo Mmm Qué mala que soy Para esto Acá está No No me confundan Con Ahí está Sanetti No, no está Ah, ya Pará Vamos a dejar pasar Ya van a volver Se nos ve Más la cortina Pidan solicitud Así Ahí está No Y encima Se nos fueron los chicos Nosotros dos Daniel Daniel Bueno Es así Nosotros dos Podemos llegar A estar acá Un año Acá está Acá está Y no Y no encontrarlos nunca Acá No, no Nos encontramos Volvimos 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 No nos dicen solos Por favor Volvimos Claro Es lo mismo que hicimos nosotros Por alejarnos No nos conectamos A donde había que conectarse A ver si ahora va mejor Porque también Para alejarse de los niños Que están No, si no te imaginás Te dan vuelta a la casa Te dan vuelta a la casa Ahí Hay luz de Escuchame Te decía No, te decía que el momento De la caminata Hasta el centro De la pista De baile Que vos vas hablando Con Yo iba hablando con Sol Y decía Y la veía Ella nerviosa Pero es Único Único Cuánto Cuánto practicaron Para el baile El día anterior El día anterior Practicamos bastante Porque No sea cosa que Que puede Puede fallar Porque puede fallar Pero bueno Puede Puede fallar A ver si pisamos Ahí No, para colmo Cuando Sol pone el baile Que es la canción Preferida de ella Llego Sol Y este baile Cómo se baila Porque Yo te acostumbré No me saques de ese No me saques de ese Y Sol eligió La canción De La Bella y la Bestia De Beauty and the Beast La Bella y la Bestia Hicieron todo el show Me encantó Porque todo el show Tipo vos la hiciste Dar la vueltita Y todo Estuvo divino Bueno Pero cuente Cómo es la situación Ahora en Italia Porque por suerte Pudieron festejar No Porque ahora ya Se pueden hacer Algunas reuniones sociales ¿Cómo es la situación allá? Se pueden hacer Reuniones Con los amigos Y no se pueden hacer Gran sembramiento Si no se puede Todavía en los lugares Públicos Pero por ejemplo Si se puede ir a cenar Si se puede comer Si se pueden Bastantes cosas Se está abriendo todo Dentro de poco Ahora en los teatros Y los cines Siempre con las distancias Con la mascarina En los lugares cerrados Y también Está cambiando día a día Por ejemplo A partir de este lunes Ya se volvieron a abrir Otras situaciones Como las discotecas Y lugares Que no se puede bailar Siempre con las distancias Pero se puede empezar A escuchar música No sé Por ejemplo Se puede ir al gimnasio Manteniendo las distancias Se puede hacer Una clase de baile Manteniendo Siempre todo por la mitad Digamos Donde entraban Tenés que mantener Los dos metros De distancia Abrieron los parques Para los nenes Que eso también Era triste Estaba todo No se podía ir al parque No se podía ir a las ramacas No se podía ir a los juegos Bueno Ahora ya desde el sábado Se puede también eso Así que de a poquito Abrieron los parques Que ustedes Reconestados Gardalan Abrieron Los parques De diversiones Ya casi Esos están ya abiertos Siempre con las mascaritas Reservando Y que no hay más contagios O sea Ya no hay más virus Dando vuelta O hay mucho menos Hay mucho menos Y la carga viral Está comprobado Que es mucho menor Entonces El riesgo De que sea Lo que pasó en marzo Que fue una de gratis Fueron muchísimas Las muertes Digamos que ya Lo tienen controlado Entonces sí Hay por ejemplo En toda Italia 200 contagiados Pero 100 de esos contagiados Es para que se entienda Como si fuese un resfrío E incluso Esos ya no contagian Porque como la carga viral Es baja No contagian Entonces Se anislan Y pasa rápido Los que están en sus casas Ni siquiera están en el hospital En este momento El problema Era las terapias intensivas Que estaban En marzo Cuando fue el pico Que no había lugares Que no había camas Ahora en este momento Ya está En toda Lombardía Que fue el lugar más Afectado 100 terapias intensivas Hoy ya bajamos Y el clima El clima está ayudando mucho El calor Y está ayudando mucho también Claro Eso es lo que a nosotros La frontera La frontera Está abierta Pero solo preocupado Por Argentina también ¿Cómo? Sí La frontera Ahí está abierta O sea por ejemplo ¿Está abierta en Europa? En este momento Este lunes Abrió Suiza Nosotros estamos Muy cerca de Suiza Y Suiza por ejemplo Estaba cerrada No podían Podían solo pasar Los que tenían permiso De trabajo Hacia Suiza A partir de este lunes Ya tenemos abierta La frontera con Suiza Y abrió Suiza Hacia Alemania Y hacia Francia Así que ahora Estamos Y están los vuelos también Abrieron los vuelos Que esos Vuelven de a poco Pero están volviendo Todos los vuelos En Europa Y eso también Hizo que se puedan Gente que hacía Tres meses Que no se veían Con su mamá A su papá Se pudieron ver A partir de esta semana Esto fue Lo importante De junio Pero van abriendo Cada país Va decidiendo Este lunes Abrió Suiza Que era lo último Que estaba La frontera cerrada Que bueno Saludamos Estamos volviendo A la normalidad Saludamos El italiano Porque hay tantísima Gente italiana Que saludan El capitano Tantísima italiana Que te escriban El capitano Un bachón enorme A tutti Capitano Que solo uno Mamá mía Cuántos tifosi Cuántos hinchas Cuántos tifosi Que te sé Bueno Manda saludos Para Banfield Grande Banfield El taladro Cómo olvidarme Del taladro Pará Me muero Me muero Gonza Que dice Estás igual Que tu jugador De la Play Grande Gonza No tenemos Que mantener No tenemos Que mantener Si no Nada Bueno En eso Me decía Hablábamos con Pablo La semana pasada Que dice Que estás entrenando Como nunca Que aprovechaste La cuarentena Y dices Dale Con el entrenamiento Sí Sí Porque Creo que Aproveché Con amigos Nos conectábamos Y clase Tabata De todo Bicicleta A full A full Para No para Para no perder No lo encuentro Y está corriendo Sabes lo que pasa Que mientras yo me entreno Mientras yo me entreno Ella pasa por adelante Hace una abdominal Y se va Después vuelve Me interrumpe Me interrumpe Me interrumpe No vale Vos sabés Los chicos Están todos conectados Necesitan de mamá Sabés lo que hacen Sabés lo que hacen Viene Y se mete adelante De la cama Del grupo Bueno ahora Coordinemos todo Que tengo que sacar la foto Para sacar la foto Nada más Bueno hay que tener Río Claro para redes No yo No yo Yo pensé Pará yo con lo que veía Yo pensé Que Paulita Ya estaba entrenando A full Yo pensé Que estaba A la par tuya No pero cuando quiere No cuando quiere Cuando quiere Entrena Entrena Juntos es el problema Porque no coordinamos Y yo quiero que ¿Sabés lo que pasa? Me dice Vamos No vamos a coordinar Y yo voy a tu ritmo Esa quiere quedar Todo lento Para que la foto Salga bien Coordinada Peinada No no Bueno Lo mismo le hiciste Ale Hace muchos años Estábamos alforzando Acá un asado En casa Y entonces bueno Terminamos Sobre mesa Y el pupi dice Bueno yo Me tengo que ir a entrenar ¿Cómo ahora vas a ir a correr? Sí sí Pum Se cambia Y Alejandro Claro Alejandro le dice Yo voy con vos Hicieron 10 metros Y no lo veo más Al pupi Se fue Yo siempre cuento Que yo iba prácticamente A picando Y miraba Iba trotando Bueno Alargo ¿Cómo? Yo vas a hablar de armar Todavía Pero mirá cómo está Mirá cómo está Mirá cómo está Mirá cómo está Vos sabés que el otro día Oíme El otro día salí a correr Salí a entrenar también Con Tiziano Y me acordé Yo pensé Que iba a poder correr a la par Yo voy a la par tuya Y me hizo acordar tanto Al día que corrimos juntos Me perdió a los 100 metros Y casi me muero yo Me ahogué Y me dolía todo el cuerpo Y yo de cabeza Pienso que puedo correr como él No El problema es ese Que vos de cabeza Dices No, no Pero la pierna Está siempre en el mismo lugar Está siempre en el mismo lugar No avanza No avanza Claro No avanza No, no A ver ¿Quién hace el cuento? Pará ¿Quién hace el cuento De cómo nos conocimos? ¿Se acuerdan? Padrita 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 Yo diría que por las redes Como es Millennial No tenemos que decir ya La cantidad de años Que fue eso No No, no, no Verdad, verdad En algún momento No vamos a decir El año De una Fashion Week En Milano No vamos a Antes del 2000 Vamos a decir Antes del 2000 Por ahí Javi estaba recién Llegado a Italia Y nosotros Estábamos caminando Muy fashion Por todo Milano Y había un tumulto De gente Y resulta que Estaba Valeria Massa Y Vale Había apenas hecho San Remo Estaba A full Había una rubia Había una rubia Ahí en Milano Yo estoy aquí ¿Dónde está la? Massa La cuenta avión ¿También? Salió corriendo Yo no sabía Dónde meterme No, pará Yo no sabía Mi mamá Salió corriendo Yo atrás de mi mamá Mi suegra Una genia Salió corriendo A gritar A pedir el autógrafo Que todavía no tenemos El autógrafo Sí, sí, sí Chapeando Que era la mamá Del Pupi Zanetti Y yo no sabía Dónde meterme Yo creo que es la esquina Tapada Todo esto Gran encuentro Argentino Gran encuentro Gran encuentro Para mí Para mí fue muy gracioso Porque me acuerdo Primero viene tu mamá Hola Valeria Yo soy argentina Soy la mamá Del Pupi Zanetti Que es jugador de fútbol Que lo acaban de traer al Inter Atrás llega Yo soy el papá del Pupi Y después viene Yo soy Cada uno Y dice Yo soy No sé Eran varios Y de repente llega Y dice Hola Yo soy Pupi Y me nació una gran amistad Que cuando vi la foto De Sol Beba Dije No Esto no puede ser Esto fue hace Qué lindo Pero que bien se lo ven Querida Yo estaba tratando De decir Bueno De qué tenemos para hablar Y decía Hay tanto Para hablar De la época de Roma Del lago Mayone Tenemos tantas noches Mirá Mirá Yo tengo acá Una lista de temas Para hablar Pero El huevo de pascua Que trajiste un día Escuchame El huevo de pascua Que trajiste un día Más grande Que un auto Era La única Que bien No Y la única Fue lo mal Esa 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 Que nos fuimos En que comimos En el gaucho La autopista Y después terminamos Cantando En el gaucho La autopista Claro Cuando Después fui A comer De guli A los guli Que nos quería echar Y nosotros Nos queríamos ir No Que es echar Llegó un punto Que dice Bueno Se quedan a comer Claro Pasa para todos Obvio Pasa para todos María 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 Estás ahí Neira Que estás siempre Ítara ¿Dónde estás Neira? Si está María No Tiene que estar Tiene que estar Por ahí María María Obvio María Porque bueno Contemos que En la época Que nosotros Estábamos viviendo Allá También estaba Guli Estaba David Viva También Y el Cholo María Con El Cholo Estamos en Roma Con el Cholo Es verdad El Cholo ya estaba En Roma También En Roma Era No sé No es divertido Empezamos a echar Siempre Con cada cosa De la fundación Todos los eventos Y todas las que De veces que vieron Las fiestas de la fundación La pulserita De todo Y ahora la última Contanos ¿Cómo está Cómo está Ahora Funcionando La fundación Cómo está Trabajando Cómo se pudieron Organizar Primero bueno Contá Qué hace la fundación Ah eso sí Para los que no saben Tenemos una fundación En Argentina Que funciona En zona sur En Remedios de escalada Bueno Ahora nada Como todo No pueden concurrir Los chicos A diario Los más chiquitos Los de edad Desde jardín Y de secundaria Digamos Lo que hacen es Las familias Vienen a retirar Bolsas Y los ayudamos Con La comida Con Ahora que empieza El invierno Ya está programado Que vienen a retirar Abrigo Y cosas Para afrontar El invierno Esperando que se pueda Volver a la fundación Las maestras Les mandan Trabajitos Cada tanto Nos llegan Hacen como un Seguimiento online Imagínate que Es mucho más complicado Porque ahí sí Que los celulares No tienen Tadas aplicaciones No tienen datos Y muy pocos Tienen acceso a wifi Así que Estamos hablando De los más chiquitos Así que Es difícil Pero igual Están haciendo A distancia Seguimiento Y todo lo que sea Atención Sobre todo A las mamás En esta situación Tan difícil Atención psicológica Desde remoto Y todo eso Y después La otra parte Que es la Segunda casa De las adicciones Y eso Eso sigue Funcionando También Ellos son más grandes Los que vienen Entonces concurren Se llevan una vianda Digamos Estamos abiertos Con la mitad Como todo lo que está Funcionando Con todo lo aplicado Pero de lo necesario Y siguen Habiendo Todo el gabinete De psicólogos Que están a disposición Tratando de ayudar Porque hay muchísimas Problemáticas Que están surgiendo Nuevas Dentro de esto Totalmente Pero bueno Que ustedes siempre Siempre se mantuvieron Como muy en contacto Con la situación De Argentina Armaron esta fundación Hace muchos años Está toda la familia Involucrada En esto Y ustedes Organizan eventos Allá En Europa En Milán Para siempre Para recaudando fondos Para la fundación Nosotros hemos podido Participar Y bueno Siempre estamos ahí En contacto Tratando de Intercambiando ideas Para ver Cómo recaudar ¿No? Y está buenísimo Todo lo que hacen Por un piberío Integrado Pupi Integrado Jugamos claro Con el Pupi Usamos la P-U-P-I Y es por un piberío Integrado Este año Cumplimos 18 años Así que estamos Mayores de edad Genial Me acuerdo hace unos años Me acuerdo hace unos años Cuando se unieron A A Bocelli Andrea Bocelli ¿Te acordás? Hicieron el Sanetti Bocelli Night Que fue Un show Impresionante Fue buenísimo Fue increíble Bueno Primero porque estaba Bocelli cantando Y cantaba con diferentes artistas Vos estabas presentando Te diste el gusto De cantar también Porque vamos a ¿No? Vamos a comentar eso Que Es una de tus pasiones Vamos a comentar Vamos a comentar Que hemos cantado juntos También En la casa de Guli Hemos cantado A gente no se pierde nada Contémosle No se están perdiendo nada Pero bueno Esa que no me Esa que nunca Me tuvo fe Que la Sabe No se da cuenta Que la música Es mi pasión También Que la llevo adentro Soy el cantante De la familia Pero bueno Por eso Cuando hicimos Sanetti Bocelli Night Fue Fue bárbaro Porque Era lo mío Era lo mío Y bueno Me sentí Al lado Y Cuando Cuando hablamos Con Andrea De la idea Andrea necesitaba Al lado Un cantante ¿Qué tipo de música Te gusta? ¿Qué escuchás? Yo soy un romántico Soy un romántico Te voy a cantar Un pedacito de Piùbe la cosa Anoche Piùbe la cosa Dite Única Comece Inmensa Cuando voy Gracie Desistere Buena Esta canción Esta canción No falta En ningún karaoke Familiar No falta nunca Nunca Muy bien Muy bien el canto Y la pandemia Me imagino Que estarás tomando Clase de canto También o no Sí No Seguro Seguro Era lo único Que le faltaba Cuando entré No canto Pero Para el colmo Eros Eros es un gran amigo Eros es un gran amigo Y cuando yo cumplí 40 años Me hicieron la sorpresa De que venga mi cumpleaños Y cantamos juntos Así que Nos juntamos los artistas Los artistas nos juntamos En una noche En una noche especial Digamos Bueno Hay que hablar un poco De fútbol De fútbol ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hubo la cosa? Dice No, no Que acá abajo Te dice Que cante Ale Bueno Me muero con este Una amiga Que en este momento Está pasando a ser una enemiga Dice que cante Ale Porque así como en el karaoke De ustedes Esa canción En la nuestra Nunca falta Ancora 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 Perquíos de acuela Sera Perquíos de acuela Sera No lo pasas ¿Por qué? Muy bien Ah, no Los leoninos somos así Los leoninos somos así Es verdad Son dos leoninos Son tremendos Bueno Divertimos, querido Y un poquito de fútbol La gente está pidiendo Capitano Capitano ¿En qué estamos? Contanos un poquito ¿En qué estamos ahora? Con la FIFA El FIFA Contame un poquito No, no Estamos Se reanuda el campeonato Ahora el domingo El domingo jugamos Con la Sampdoria Sí, sí Arrancamos el campeonato Así que Nos faltan 13 partidos Esperando que Que vaya todo bien Y que se Después está la Europa League También que estamos En octavo de final El día de tu cumple Ale Jugamos de Europa League El día de tu cumple Jugamos la Europa League Con el Getafe de España ¿En dónde? En Alemania En Alemania En Alemania Qué bueno Así que estamos Sin público Sin público Se está tratando Pero todavía Están viendo A ver si Por ahí Dejan entrar Algunos hinchas Pero de acá A mitad de julio Más o menos Porque está también Toda esta polémica ¿No? Sí Pueden abrir los teatros Pueden abrir los cines El estadio Que está al aire abierto Al aire libre Porque no se podría Con la distancia Pasa que es Pero creo que Lo mejor Es saber Que se arranca Y después Bueno Esperemos que no Que no pase nada Y se pueda terminar El campeonato Las copas europeas Y después Lo que será La nueva temporada Porque creo que esto Sobre todo Estar tanto tiempo parado Es toda una incógnita Porque no Uno nunca sabe Cómo Cómo pueden reaccionar Los jugadores Porque no es tampoco Solo una cuestión física También una cuestión mental Porque creo que hay Mucha preocupación Por parte Del fútbol De toda la gente Por todo lo que pasó Pero bueno Yo Yo cuando veo Las noticias en la Argentina Que en la Argentina Ahora está llegando Lamentablemente Esta situación Los entiendo Los entiendo Porque No se sabe Cuándo Cuando esto Pueda Pueda terminar Así que Hay que Hay que tener paciencia Y tratar de ayudar A la gente Que más lo necesita Totalmente Y ahora Arrancó Arranca el fútbol italiano Justo ahora Estaba viendo El partido De la Liga Española La Premier también Están arrancando Todos los campeonatos Así que Ojalá Ojalá Que se pueda terminar Ojalá Que esto sea Una experiencia Pero que puedan Seguir adelante Que acá La gente Bueno Acá En el mundo entero La verdad Que ha sido Una experiencia De tanto tiempo Sin fútbol ¿No? Muy especial ¿Quién se imaginaba Un mundo sin fútbol? Entre todas las cosas Lo que vivimos Pero Era un tema Sí, sí, sí ¿No? No, era un tema Pero cuando Cuando empezó todo Primero en China Después que se vino Muy fuerte en Italia En Estados Unidos Yo creo que Que el fútbol ahí Pasó a segundo plano Porque creo que La cosa más importante Era La salud De la gente En el mundo Y después En cada país Tratar de que La situación Pueda mejorar Y bueno Que cada uno Tome los recados Para ir sobrellevando Todo lo que está pasando Totalmente Sí, porque la verdad Que en Italia El tema es que Cuando ustedes Entran en cuarentena Más o menos A mediados de marzo Decretar una cuarentena ¿No? Obligatoria Sí Y llegaron El 12 Y hubo El 12 Y hubo Y hubo momentos Muy críticos ¿No? ¿Cuándo fue? ¿Abril? No, fin de marzo Acá fueron dos semanas Dos semanas Marzo, marzo Fue terrible Fue terrible Marzo tocamos el pico A fines de marzo Después a partir de abril Y hasta pascua Claro Hasta pascua Estuvimos Mal Después de pascua Empezó A A entenderse Pero también ahí Hubo toda una La primer parte Que estábamos como Desprevenidos Y no se sabía bien Y no les habían encontrado La vuelta A las que nos entubaban Viste que ahora está Toda esta cosa Que ahora Parece ser Que sí Que ya está Además de la carga viral Que es más leve Hicieron un montón De pequeños Avances Dentro de lo que es Medicina Ellos mismos Hay mucha más Hay mucha más Información Y la verdad Nosotros estamos Usando Digamos Toda la La información Todo lo que La experiencia Digamos Que vivió Europa Y todo lo que han aprendido Lo estamos usando acá Por eso es que nos han encerrado O sea Que decretaron la cuarentena Tan rápido Para Bueno La verdad Que es una situación Que como vos decís Hay que tener paciencia Y bueno Y vamos a salir adelante Pero hablando de fútbol Vamos a cambiar el tema Me gustaría que recuerdes A ver ¿Cuál fue Tu mejor ¿Eh? ¿Cuál fue tu mejor Tu partido ideal? ¿No? ¿Cuál fue El partido ese Que está ¿Hay un partido ideal? Hay uno Hay un partido No me cambié la pregunta Primero en Argentina No Primero Hay un partido en Argentina Jugando para Banfield En cancha de Boca Que fue Fue el partido Que creo que Me hizo conocer al mundo Porque Jugar contra Boca En la bombonera La dimensión que toma Es algo Que llega al mundo entero Y la verdad Que Ese partido Me salió todo bien El equipo Terminó ganando Hice una gran jugada Para un gol Y ahí como Se empezó a hablar De 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 Me acuerdo Que yo vivía En Doxu En la casa De Doxu Y eran Las 7 De la mañana Del día siguiente Y había autos Cámara De televisión Afuera de mi casa Mobi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y me estaban No, tenés que salir Vení por acá Y ahí me di cuenta Lo que Lo que es el fútbol También, ¿no? Y Yo tuve Tuve poco Porque la verdad Que jugué muy poco Yo tenía 21 Y Y jugué muy poco En Argentina Y jugué muy poco en Argentina Enseguida Este salto Italia Que yo lo veía Primero En un futuro No muy lejano Pero no tan rápido Y me pasó todo muy rápido Y llegar a un fútbol italiano Competitivo Con grandes jugadores Con mucha competencia Y a un club como el Inter La verdad que me Me cambió la vida para bien Me traje a mi familia Los primeros tres años Que fueron fundamentales Vino Pau Pau Y iba y venía Porque No digamos que era menor de edad Y iba y venía Pero Me acompañaba también Y después Bueno Como partido también ideal Fue el debut en el Inter Porque debutar en San Siro Para mí era Era cumplir Cumplir un sueño Y Con la selección argentina Yo creo que El gol contra Inglaterra En el Mundial 98 Fue algo que Para mí único Primero porque Hacer un gol en el Mundial Después El rival que teníamos en frente Que era Inglaterra Eliminar a Inglaterra Pasar de ronda Saber que hay un país Detrás tuyo Detrás de la selección argentina Que tiene tu mismo sueño Es algo Algo hermoso Y Esa noche de Santetien Me acuerdo que Fue Fue inolvidable Para todo Para todo Para vos Claro Y después No Y después Para culminar Para culminar Creo que la noche de Madrid Cuando Ganamos la Champions Fue Ahí sí Que creo que fue Cumplir Cumplir todo Cumplir todo Porque en ese partido Yo cumplía 700 700 partidos Con el Inter Ser el capitán Levantar Esa copa Que el Inter No ganaba Hacía 45 años Ver a la gente Del Inter La felicidad Que tenía Volvimos a las 6 de la mañana San Siro Que nos esperaba Ustedes Fue a la San Siro A las 6 de la mañana San Siro Lleno De hincha del Inter Fue inolvidable Inolvidable Excelente Cuanta historia Sí Pertutti Italiani Pertutti Linteristi Que se estaba Escoltando Pertutti Linteristi No la grande Pero una historia Porque ¿Cuántos partidos Jugaste? Tenés varios récords Con el Inter ¿Cuántos partidos Jugaste? Con el Inter 858 En total Partidos oficiales Partidos oficiales 1114 En todo Con la selección Y Argentina ¿Nunca te lastimaste En toda la carrera? ¿Qué? Una sola vez Tuve una lesión grave Que me rompí El tendón de Aquiles Ya casi Al final Al final de la carrera Con 39 años Que la gente pensaba Que esa era Mi final de carrera Porque dice 39 años Se rompe el tendón aquí Una lesión así grave No va a volver Y no Yo Como gran leonino Que somos Duro Y ya está Acá Acá dicen Que sos el jugador Con más partidos En la historia del club 858 Con 21 goles Y 16 títulos Va Ahí está Todas las informaciones Muy bien Muy bien Corrado No, no Bien, bien Bien, bien Qué barba Saludamos a Chori Domínguez A Chori Domínguez Chori Un beso enorme Amigo Antes Antes vi a Chucky Chucky Sí estaba Chucky 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 Un beso De cuarentín Que nos entrenamos El Chori se entrenaba Con nosotros Un gran profesional Se entrena Se entrena Gran profesional Chucky 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 Sos un tipo Un gran grupo Bueno, pero sos un tipo Muy disciplinado Con objetivos claros Este O sea, te gusta Bueno, muy trabajador Digamos, ¿no? Este Pero Y siempre se te ve Muy prolijo ¿No? Conocemos ese costado tuyo Siempre Muy correcto Muy caballero Muy Ahora, decime una cosa En algún momento Muy peinado Muy peinado No lo quería decir Pero muy peinado Decime dónde escondés el peine Antes de entrar a la cancha Vos le dabas Le dabas el peine ¿Y dónde lo guardabas? No, pues Escuchame Vos sabés que No, no Vos sabés que En todas En las entrevistas Que me han hecho Millones Todo Hay una pregunta Que siempre dicen ¿Cuál es el secreto? Y la verdad No hay secreto No hay secreto Es agua Yo creo que nací ya así Con el El otro día No Escuchame No El otro día Tenemos un grupo De De las 73 Independientes Que cuando yo era chiquito Jugaba Y me mandaba una foto Corte Taza A Luis Miguel O a Luis Miguel A Taza No Y después Y el flequillo Viste así Digo Mirá Mi mamá Cómo me cortaban Porque no íbamos a la fripería Flequillo de familia Era Regla Y así Pero bueno Después Se fue Se fue acomodando Se fue acomodando Ahí queda Ya está Está Y vos sabés No Vos sabés una cosa Sabés una cosa Que Nacho y Tommy No se peinan Están con los pelos No se peinan Yo me quiero matar Me quiero matar Y Paulita Le corta el pelo No 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 Escapó A tu empezaste Sabés que Nosotros Yo ahora en cuarentena Ahora en cuarentena Les corté a todos Nosotros hace 100 días Estamos en cuarentena Y les corté a todos Empecé con Empecé con Alejandro Se nota Se nota Se nota Yo quería en casa Querido Con todo Y yo cada vez lo tengo más largo Porque a mí no me cortó nadie Pero les corté a todos Y algunos más de una vez Hasta a Taína le corté Sí Son todos muy valientes en mi casa Yo me atrevié Muy bien Te veo Te veo que cortás el pelo Cocinás Todo Todo Es una madre Pero el cerebro El cerebro de la familia El cerebro de la familia Dios mía Déjelo descansar No Tienes que descansar Tienes que descansar ¿Qué está haciendo papá? Está pensando No Claro Claro Déjelo tranquilo No te hagas miedo Son tal para cual Un monumento Un monumento Paulita también Es una gran emprendedora Y siempre Es muy activa Siempre está en un millón de proyectos Siempre está con algo Algo haciendo ¿No? Siempre Contanos Es verdad Es verdad Por eso Contanos ¿En qué estás ahora? Por ejemplo Con la fotografía Con tener negocio También Contanos todo No Siempre Con eso Con todo Con el negocio de fotos Con las cosas Y después con la fundación Todo el tiempo que tengo libre Va para ahí Así que Inventando eventos Que Siempre adaptándonos Porque eso que decías vos ¿No? Me encanta inventar Sobre la marcha Y ahora Con esta cosa De que ok No podemos hacer Bueno Entonces inventemos Algo nuevo Por Zoom Y la gente Tiene ganas De hacer mil cosas Así que Siempre tratando De buscar de la vuelta Lo de la fotografía Siempre ahí Poco Por supuesto Porque Sigue en el mismo lugar Yo me acuerdo Que fuimos en Como Sí, sí en el mismo lugar Sí, sí Los dos negocios En Como Perfecto Esos van Y después Tenemos los restaurantes En Milano También Los restaurantes Gaucho Sí, sí, sí Esa era gastronómica Sí, sí, sí Gran creadora de historia Gran creadora de historia No, no, no Impresionante Las historias que hace Increíble Y no la interrumpa No la interrumpa No No No, no Así como nosotros pensamos Que Ella hace Ustedes piensan Nosotras hacemos Pero No, porque Faurita es muy buena fotógrafa A ella le encanta Todo lo que es la fotografía Entonces saca Fotos y arma Todo ahora para todo lo digital Obvio Y el gaucho Nosotros es nuestro lugar O sea, amamos El gaucho Estaba el gaucho Botinera Y ahora hay otro más El patio del gaucho Exacto Tenemos un tercero Siempre en Milán Cerca del estadio Tienen que venir A ese no llegamos a ir Que íbamos a ir Este año Se nos cruzaron También Acaba de reabrir Esta semana Dentro del hotel Así que está buenísimo Súper cómodo Para todos los hinchas Del Inter Que vienen a la cancha Se quedan ahí Tienen el patio del gaucho De Javier San Esti Así que Sí, siempre con eso también Siempre inventando Nuevas cosas Qué bueno Pero bueno Esperamos que puedas venir Para dentro de poco Así Esperemos Esperemos El gaucho El gaucho Es la casa de usted El gaucho Pero además Además que es como En Milán Te sentís como En Argentina Porque vas y te comes Es una empanada Riquísima Un asado Pero espectacular Un panqueque De dulce de leche Que es una cosa El helado De dulce de leche De verdad Y te digo una cosa Yo de las cosas Que más extrañaba Cuando vivía afuera De las cosas Que más extrañaba Después de los afectos Todas esas cosas No Pero el dulce de leche O sea A mí no me importaba nunca Mi almohada O sea A mí el dulce de leche Me falta Tengo abstinencia De dulce de leche Te envío al gaucho Y me comí el panqueque El gaucho Lo más Bueno chicos Hacemos TikTok de parejas Opa Ok Adiós Jugamos Bueno Así Lo único que tiene que hacer Bueno ¿Quién es? Y ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más coqueto? No, ya No sé Todo vos ¿Quién es más ordenado? Venimos tres a cero Ahí está Tres a cero Tres a cero Para ¿Quién es más celoso? Todos vos ¿Quién pide perdón primero? Yo, yo, yo Ok ¿Quién es más calentón? ¿Quién entrena más? ¿Quién vio el primer beso? Yo Yo Ah, jueza Muy bien Vale, bien Es que el tipo No se me resisten Claro, claro Tiene que venir Tiene que venir No, no Muy bien Muy bien Bueno Yo, viste Eso es todo lo que tenía preparado Muy bien Quiere decir que ustedes dos Te digan la cosa Son tal para cual Tal para cual Cuando nos En realidad las vacaciones Deberían ser Paulita y yo Nos vamos juntas Y ustedes dos Se van por otro lado Exacto Ningún problema Ningún problema Ningún problema Ningún problema Es la realidad Bueno chicos Ya hace un tocazo Que estamos charlando No me quedaría horas Pero Le preguntan Y ahora El fútbol que arranca Se quedan ahí Se tienen que quedar ahí En Minamba Viajando con el equipo Exacto Porque jugamos cada tres días Cada tres días jugamos Cuando Domingo Mierda Domingo Mierda Cada tres días Y después termina Termina el campeonato El 2 de agosto Y empieza la Europa League Así que Si Dios quiere Llegamos a la final Hasta el 21 Para descontarlos Y contame Porque yo No soy tanto De seguir Ahora como vicepresidente De Inter Seguimos ahí Entonces El chino Está en China Pero no pueden sacar Por lo tanto El club Está en manos tuyas Exacto En pocas palabras En pocas palabras No 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 Porque Con Steven Que es el presidente Estamos en permanente contacto Y acá No Hay un grupo De De manager Que La verdad Que Muy Muy bien Al lado del equipo Y bueno Con todo este tema De De lo que Pasó Tratando también De De que el club No No resienta tanto Esta situación Porque tampoco Es Es fácil Es una situación Complicada Porque vos Fijate que Un ejemplo Los abonados No podés ni hacer La campaña Para los abonados El año que viene Así que Tenemos que Ingeniar Para que El club Siga siendo sostenible Y no Y no es fácil Sobre todo Porque El abonado Venía de los socios Los socios Los socios Lo que pasó Lo que pasó Creo que Va a perjudicar Bueno Está perjudicando A todo el mundo También A nivel económico Pero bueno Es una cosa Que Que llegó Así que Hay que afrontarla Pero no Bien 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 Con Con el club La verdad Que muy bien Siempre Con objetivos Claros Y importantes Qué bueno Decime Ahora para ir Redondeando Para irnos Pero Nos tenemos que ir Con un mensaje Tuyo Para los jóvenes Deportistas Para Lo podemos poner En un futbolista O en realidad Para un joven Que sueña Con ser Un atleta De alto rendimiento Un gran jugador De fútbol De bajo Del deporte Que sea Pero A ver Qué tiene que Vos lo dijiste Vos lo dijiste Que nunca Dejen de soñar Ahí está Que sigan Siempre detrás De los sueños Nunca dejen De soñar Que la vida No el fútbol La vida Presenta siempre Dificultades Y hay que saber Afrontarlas Caer Pero También levantarse Así que Para los jóvenes Siempre detrás De un objetivo Grande Capitano Mirá que bien Mirá que bien Bueno Hay un montón De saludos De mucho cariño Para Para los dos Grandes personas Ven la familia Grande el capitano Bueno Muchísimas gracias Chicos Es una linda historia A ustedes Es una linda historia Para los chicos Para todos los chicos Que Nosotros teniendo hijos Deportistas Viste Que sueñan Que se caen Como decís vos Que no les va bien La historia Es una lindísima historia De Banfield Llegar a A ser El jugador Con más partidos En el Inter Uno de los Grandes Clubes Del mundo Y hoy ser Vicepresidente Del club Es una historia La verdad De libro Felicitaciones No No la verdad Que para mí Bueno Creo que si lo soñaba No salía Como Como fue Y la verdad Que siempre Sobre todo Disfrutando De cada momento Yo digo Yo digo siempre Y le hablo A los chicos También A los jóvenes Que están empezando Que siempre Lo que decía antes Siempre Hay momentos Difíciles Que uno Tiene que Que sufrir O hay cosas De los inicios El recorrido Que hice Para llegar A donde La verdad Gracias a Dios Llegué Así que Es fundamental La humildad Es fundamental Siempre Y bueno La cultura Del trabajo Que nunca Tiene que faltar Y tuviste También siempre Una gran compañera Al lado Siempre Una gran compañera Siempre 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 No Sin dudas Yo no Ella lo sabe Y lo dije Lo dije Públicamente Si no Hubiese tenido A Paula Al lado mío La carrera Por ahí Hubiese sido Distinta Tener a Paula La armonía En la familia Para un jugador De fútbol Es fundamental 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 El equilibrio El equilibrio Emocional Que nos dieron Nuestras parejas Es muy lindo La verdad Es verdad Es verdad Es verdad La verdad No nos pongamos Emociones Qué joyitas Se llevaron Sí 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 Bueno chicos Yo si vuelvo A nacer Soy Pablo Si vuelvo A nacer Quiero ser Paula Lo mío Bueno me encanta Siempre Siempre Estar cerca De ustedes Es un placer Porque nada Siempre se la pasa bien Son grandes vividores Gozadores De la vida De las cosas lindas Y de las cosas importantes Gracias Gracias Así que nada Un placer Un placer Hablar con ustedes Un placer Aguanten Aguanten Vamos a Argentina Y aguanten Vamos a Argentina Que acá estamos Con ustedes Y cuídense mucho Beso enorme a la familia Beso enorme a los chicos Los queremos A ustedes Igual Los queremos mucho Gracias Chau 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 Olé 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 Qué linda ¿No? Ay mi amor Qué linda charla Bueno la verdad que fue muy lindo Compartir este rato Los queremos mucho Los conocemos hace muchos años Como contábamos Y bueno Tantas Tenemos un montón de historias juntos Así que era lindo poder compartir Esta charla con todos ustedes También Espero que les haya gustado Gracias A tutti italiani Que si son los colegati Aunque per sentire El capitano Bueno Muchísimas gracias A todos Que tengan un muy Pero muy buen fin de semana Ya saben que van a hacer Sí Organícense Programense Uy mirá Se me nota más Bueno Organícense Cosas para hacer El fin de semana Día del padre El domingo Me estaba olvidando Preparen alguna sorpresa No sé No vamos a salir No yo ya te digo Que no voy a salir A comprar regalo Online Bueno Es una opción Pero todavía no la hay Y si no Algo casero Algo rico Cocinarle algo rico Mañana te paso una receta Para que Deslumbres A tu papá A quien tengas al lado Cerca O que le puedas llevar A la casa O mandarle Bueno Que lo pases Muy lindo Beso enorme Buen fin de Y el lunes Nos volvemos a encontrar Con una invitada Muy especial Ya les voy a contar Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video